Bueno, vamos a continuar observando y tratando de entender el movimiento. Aquí lo que estoy viendo es que la imagen está un poco todavía en forma de... Ya están paralelas las verticales y paralelas las horizontales, para que sea lo más bien posible la imagen. Bien. Esta es una imagen, alguien decía la línea 12 del metro. Y aquí la pregunta es... ¿Qué se mueve? ¿Se mueve algo? ¿Se mueve algo? Al final se ve. Hay una evidencia que hace... Sí. A veces está uno sentado en un tren, en un automóvil, y voltea a la ventana y dice, ¡ay, se está moviendo! ¡Ah, no! ¡Es el otro! Eso es consecuencia de la sensación, de la percepción que tenemos de el estado en el que nos encontramos, de reposo o de movimiento. Y fácilmente puede ser en cambio. A veces sentimos que se está moviendo y no es que está moviendo hacia el otro, a veces sentimos que estamos en reposo y que está en reposo el otro. ¿Bien? De hecho, se basan algunos juegos de... 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 de video. O incluso algunos simuladores. En lo que se ve... Lo que se ve en movimiento es... lo que se ve en la pantalla o en la imagen, y no la persona. Entonces, es muy fácil que nuestros sentidos nos engañen en materia del movimiento. Ese sería un movimiento de qué tipo? ¿Cómo lo calificarían? El rectilíneo. Parecía que nos está moviendo en el tren, no sé si está moviendo, no sé si es el tren que se ve por la ventana, no sé si está en movimiento. Ahí es una persona que se ve en otra ambición. Es un movimiento de rectilíneo. Porque afortunadamente el tren no... no sale volando, ¿no? Y se va para abajo. No se va a un hoyo. Ya está en un hoyo llamado túnel del metro. El movimiento es rectilíneo. Uniforme... o no uniforme. ¿Cómo será? Necesitaríamos de preferencia o con mayor posición medir para poder saber cómo es el movimiento en cuanto a si es constante o uniforme o no es constante y por lo tanto estaríamos diciendo que sería un movimiento en el cual los sujetos cambian su velocidad y por lo tanto sería un movimiento acelerado. ¿Es un movimiento vertical o horizontal? Horizontal. Horizontal, afortunadamente. Pero fíjense cuando el tren del metro vaya a... como poeta. Sería padre. Hemos hecho experimentos de caída libre. De caída libre. Les voy a mostrar otro experimento de caída libre que creo que se los mencioné en clases. Se los mencioné en el matrimonio y la pronóstica. ¿No? Aunque creo que lo mencioné en la clase de matemáticas. Matemática. Estábamos viendo las funciones diferentes. Las funciones son relaciones entre números entre cantidades y queríamos ver diferentes tipos de funciones. Una función lineal sería el cambio de posición de un objeto en el tiempo en el caso del movimiento uniforme. Rectilíneo y uniforme nos daría una línea recta a la gráfica de relación, cambio de posición respecto al tiempo. En cambio, si el movimiento es no uniforme y graficamos el cambio de posición en función del tiempo, la línea que relaciona ambas cantidades no es una recta. Es una curva. que fue algo que ustedes obtuvieron cuando vimos los resultados de clases de la caída libre que practicaban en los 8 días. Son las pelotas. Aquí les voy a mostrar la caída libre, pero de... vamos a ver a lo mejor la pantalla. Igual hay que ver esta parte de la pantalla. No necesitamos probar la imagen. Bien. Es... Es el astronauta de la NASA ya retirado, David Scott, David Scott, comandante de la misión Apolo 15 en 1971. 71, 72, por ahí. Debe ser en en 1971, 72, me parece, no recuerdo exactamente la fecha. Pero fue en ese par de años. que fue prácticamente la primera amplia misión de investigación científica en la Luna. Las anteriores fueron vuelos de prueba a ver si podíamos llegar, si llegamos, bajemos a ver si no pasa nada, ya bajamos, un, dos, tres, por mí, por todos mis compañeros. Y este... también les explico algo así como el nombre de la humanidad. Es un pequeño paso para un hombre, pero un salto de nombre para la humanidad. Neil Armstrong el 20 de julio de 1969. Pero ellos estuvieron nada más, digo ellos porque fueron Neil Armstrong y Buzz Adrin, el verdadero Buzz, no Buzz Adir. Estuvieron cosa de tres horas en la Luna. un poco más estuvieron. La caminata, la actividad afuera de la nave fue como de dos horas y media, tres, y desde que tocaron el suelo lunar hasta que salieron, creo que el intervalo tipo fue un par de horas. Iban supuestamente a dormir y luego a bajar, pero de una vez bajamos a lo que veníamos, a poner la bandera. La siguiente misión fue el Apollo 12, ya la idea era probar otros equipos, llevaban ya una cámara de televisión a color, la cual al sacarla de la nave la colocaban en el suelo, la movieron y ¡fum! se fundió, porque el astronauta encargado la fundó hacia el sol. Entonces nos quedábamos con ganas de verlo. Finalmente no vimos nada. Hicieron una misión ya de recuperación de material lunar un poco más amplia, pero lo que alcanzaban a saltar a pie con esos trajes muy pesados, pero ¿qué tan trabajoso sería moverse con los trajes pesados? Ya había una mochila atrás que traía todo el equipo de supervivencia, el control de temperatura, el oxígeno para respirar, el agua para beber cuando uno hace ejercicio se deshidrata. También fueron unas cuantas horas. Sí, tuvieron que desplazarse como unos 100 metros más o menos, porque uno de los objetivos de esa misión era recuperar una cámara de una nave que habían enviado, una nave robótica que habían enviado antes, tres años antes la habían enviado a la Luna y había que recuperar algunas partes de esa nave, entre ellos la cámara. Era una nave surveyor, una nave de investigación geológica pero robótica, llegó a la Luna, aterrizó, tomó muestras del suelo lunar, hizo algunos análisis, tomó imágenes y dejó de continuar. Entonces, el Apolo 12 aterrizó a 100 metros, es decir, como si fuera una cancha de fútbol, en un extremo estaba a la nave robótica y la nave después de un viaje, la nave de los astronautas después de un viaje de 400 mil kilómetros, que es la distancia entre la Tierra y la Luna, llegó a 100 metros, hacia el otro extremo de la cancha de fútbol. Era bastante atención. Uno de los objetivos de esa misión era si podían, si era posible, pilotear la nave hacia un punto específico en la Luna, porque lo que hizo Antron fue, le dijeron, tienes que aterrizar, imagínate que esta es la Luna, tienes que aterrizar aquí. Bueno, lo que hizo Antron fue, aterrizó acá. Porque donde le dijeron que tenía que aterrizar, estaba ahí una de rocas enormes, dijo, aterrizó ahí, me mato. Entonces, finalmente, no fue un aterrizaje de precisión, la idea era llegar vivo y regresar vivo. Ya el Apolo 2 se buscaba llegar con precisión y sí, llegaron a 100 metros de lo que era Firlanda. Recogieron la cámara, recogieron algunos instrumentos, recogieron el cielo lunar y regresaron a la Tierra. La siguiente misión iba a ser ya una misión de investigación geológica, ya más con fines científicos, pero se descompuso a medio camino. Entonces, la misión cambió a tenemos que sobrevivir. Houston, tenemos un problema. Pueden ver la película, es bastante realista, por ahí hay unas escenas que hicieron para darle emoción, más emoción que nos vamos a morir si no llegamos a la hora por regresar a tiempo. Le dio un poco de más dramatismo de lo que ya era el hecho de estar, ir a 400 mil kilómetros en un espacio más pequeño que de aquí a la pared y ahí vivían tres personas durante una semana. Imagínense. para que aprendan a apreciar a sus hermanos. Y estando a dos tercios del camino ya para llegar a una se les descompuso la nave. Entonces, había que regresar vivos, finalmente regresaban vivos. Entonces, llegó la misión Apolo 14 para que fuera donde iba el Apolo 13 y ya llevaban un carrito en el que llevaban algunas herramientas geológicas, más allá del puro martillo y unas cuantas voces y pinzas. Entonces, ya caminaban más lejos, ya el equipo de supervivencia duraba más, cada vez los fueron mejorando y ya la misión duró casi un día, casi un día en la luna y entonces regresaban. Apolo 15 fue realmente la primera misión científica más allá de la Tierra. Desagradablemente para entonces el gobierno de los Estados Unidos había cancelado el programa Apolo. Cuando se empieza a hacer ciencia de la de veras que creen ya no va a haber porque tenemos la guerra de Vietnam, voy a perder las elecciones, necesitamos dinero en toda la sociedad. Y de hecho, desde el 70 cancelaron las misiones, tres misiones que iba a haber más, el Apolo 18, 19 y 20 las cancelaron. Entonces, nada más llegó hasta la 17. Pero la 15 fue la primera misión que duró más de un día y además llevaban un automóvil. Para poder ir más lejos, un automóvil eléctrico era plegable, lo metían en la parte de abajo de la nave y lo sacaban y vamos. Entonces, fue una misión científica y en estos términos Dave Scott es ya un oficial retirado de la Fuerza de los Estados Unidos. Como oficial de la Fuerza Aérea, pues el símbolo de la Fuerza de los Estados Unidos es el halcón. Falcon. Falcon. También es Hawk, pero es el halcón. Y así llamaba una zona Falcon. Falcon. y lo que dice, lo que hizo finalmente Scott, Dave Scott fue para cerrar, este fue al final de la misión. Para cerrar la misión científica hicieron algo de gran trascendencia científica. Veámoslo. Ahí está. Scott en la luna. Ahí está. Ahí va. Lo voy a regresar un poquito. Lo voy a regresar. En la obra de Galileo, que mucho tiempo antes estudió la caída de los Falcon. Él tiene una pluma en la mano izquierda y un martillo pero con la mano derecha. Y él los va a dejar caer para observar qué sucede. De hecho, dice que llevó una pluma de la Fuerza Aérea. ¿Sí lo vieron? Y al final dice Galileo estaba correcto. Estaba en lo cierto. El margen no había hecho un martillo pero no es que era una pluma de halcón por nuestra nave que se llama el halcón. Y de mucho tiempo un mauto llamado Galileo hizo un experimento dejando caer objetos de la misma altura objetos diferentes. un martillo pesado y una pluma alzera y él esperaba que cayeran al mismo tiempo. Aquí está la pluma. Está muy burroso porque esta televisión de 1900 la televisión a color lunar de 1971-72. O sea, es tecnología de hace 40 años. Ahorita la cámara de video del teléfono será más chapa. Es mucho mejor que eso. El video lo encuentran en internet en YouTube. De hecho, en la página de YouTube oficial de la NASA. Y hay por ahí unos videos donde vienen incluso... De hecho, hay una página de la NASA donde vienen los datos de la estatura de David Scott y entonces podemos medir el tiempo que tarda en caer. Y podemos compararlo con lo que tardaría en caer un objeto en la Tierra desde la misma altura. Y lo que vamos a observar es que... Y es más, se cansa ver hasta en el video. Cae como más despacio. ¿Por qué? Bueno, pues hemos hablado y hemos revisado las tres leyes, las tres primeras leyes de la mecánica de Newton. La ley de la... de la inercia. Los objetos en movimiento tienen a seguir en movimiento. Los objetos en reposo tienen a seguir en reposo a menos que algo cambie ese reposo por ese movimiento. y dice el movimiento uniforme es lo que dice lo que dijo Newton. El movimiento uniforme. Es decir, si yo tomo la pelota de... la pelota verde y la pongo en movimiento va a seguir en movimiento uniforme a menos que algo le cambie el movimiento. Y sí vimos que cambió el movimiento. ¿Cómo cambió? Hacia abajo. ¿Por qué? Porque hay un algo que hace que se dirija hacia abajo. Algo equivalente a lo que sucede cuando la dejo caer. y no importa si el objeto es más ligero la pelota de ping pong es más ligera va a seguir en movimiento pero también cae y cae igual que la pelota más pesada que la del squash. Vamos a verlas. Caen igual como el martillo y la pluma. Así en cuenta en el video como el martillo y la pluma en internet. En español en inglés la feather and the hammer o the hammer and the feather. Hammer, martillo, feather, pluma. Si medimos el tiempo que tal ni caer podemos calcular la diferencia de caídas en la luna y en la tierra. ¿Cómo le hacemos? Bueno, pues necesitamos un poquito de álgebra a partir de las fórmulas que ya vimos en una sesión anterior. Muy bien. Y esto háganlo con sus datos para calcular cómo caen las cosas y en qué momento están en diferentes posiciones. Vamos a verlo por ejemplo en este pequeño apunte que hice yo aquí. Bien. Habíamos visto antes, perdón, antes de pasar al apunte, habíamos visto antes que una cosa es rapidez, speed, y otra cosa es velocidad. Bien. A veces la gente, es lo que dice en este texto, los usa de manera indistinta, rapidez y velocidad. Pero, la rapidez es solamente la distancia o la longitud recorrida entre el tiempo, el cociente o la proporción entre la longitud del punto de inicio y el punto de término del movimiento y el tiempo que tardó en desplazarse en ese intervalo de distancia. Bien. Y lo definimos con esta simple fórmula o ecuación o función, de hecho es una función. Lo que nos dice es que la rapidez está en función de la distancia y el tiempo. De hecho, está en función de dos cantidades. es una función de tres variables. En cambio, la velocidad y dice aquí, aquí abajo hay una palabrita, la velocidad es un vector, una cantidad vectorial. ¿Por qué es una cantidad vectorial? porque vamos, la longitud o cambio de posición de la fórmula anterior, la distancia D, esta de aquí, distancia D, simplemente es lo que separa el punto de inicio tal vez del movimiento de la pelota y el punto último que nos interesa, esa longitud. Pero no distingue si la pelota iba o regresaba. Es indistinto. Simplemente tuvo una rapidez de tantos metros por segundo o tantos kilómetros por hora. Pero no me dice hacia dónde va. En cambio, la velocidad, como es un vector, debe decir hacia dónde se está moviendo. Si va o viene. De hecho, si cae, o sube y por eso la definimos como delta X entre delta P o la diferencia de posición entre la diferencia de tiempo. Esta podemos desarrollarla, vamos a desarrollar esa función. ¿Cómo se define delta X? ¿Delta X qué es? Vamos a decir X2 menos X1 o podemos finalizar a X final menos X inicial del intervalo que nos interesa. entre delta T tiempo 2 menos tiempo 1 o igual a tiempo final menos tiempo inicial. Y es ahí donde es importante ver eso porque nos permite llegar y ahora voy a borrar esas bolas. Nos permite poder calcular o determinar o saber en qué posición va a estar ese objeto que esté en movimiento en el tiempo que nos interese. Avísame, van a salir de viaje de campo. Avísenme cuando, no sé, dice, a un amigo o su papá o su mamá 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 avísame cuando llegues a tu mamá ya sabes que en la carretera tal el viaje no va a empezar a una velocidad determinada. No, no debes si puedes pero no debes ir más allá de la velocidad de la carretera. Entonces, puede uno estimar en qué momento va a llegar a un punto particular y entonces ya sabes ah, por la mitad son por hablar un momento de cinco minutos que eres adivinino o esto o lo vas rastreando ahí por ¿no? No. Puedo tenerlo a través de esta que es aquí le dice bueno de la ecuación con la siguiente fórmula a partir de la ecuación anterior y esa fórmula ¿de dónde salió? ¿es la fórmula secreta o crujipollo? si fórmula secreta es la del coronel Sanders a mí no me gusta llamarles fórmulas porque finalmente son ecuaciones o funciones ¿bien? pero ¿cómo obtengo esa función o esa ecuación esa expresión ¿de dónde sale? ¿de la manga? no sale de y aquí fue donde hice yo mi nota por semana no porque ahí no sirve para hacer notas y vean aquí las definiciones la posición de objetos movimientos y posición de las generaciones la posición de la localización de un objeto en el espacio cualquiera que sea este espacio puede ser un espacio bidimensional la pelota aquí está la bolsa la posición de la pelota en la línea horizontal o la posición de la pelota en la línea vertical esa es la localización en un espacio unidimensional o la localización de un objeto en un espacio bidimensional tengo aquí dos ejes cartesianos un E y un Y puedo saber dónde está la pelota en ese plano ¿bien? y quizás se mueva en este plano en este plano o en este plano ¿bien? o en un espacio tridimensional X Y y Z ¿bien? entonces cuando veo movimientos de objetos realmente en el mundo tridimensional será un espacio entre los tres ejes cartesianos del espacio pero también hay una cuarta dimensión el tiempo el tiempo es una cuarta dimensión y por eso tenemos como X, Z, Z, T cuatro dimensiones finalmente puedo yo relacionar esas cuatro cantidades ahora la rapidez la defino entonces como la longitud de la distancia en que cambió la posición del objeto en un tiempo determinado y tiene solamente magnitud por lo tanto es una cantidad de escalada la velocidad se define aquí es justamente en este tipo de instrumentos electrónicos no puedo poner flechitas pero sí lo puedo hacer en el chizarrón lo voy a poner acá ahí está flechita B DX con flechita arriba en función del tiempo tiene magnitud y dirección ya sabemos supongo a mi modo debería responder ahí también el sentido ¿cómo salió la fórmula aquella que vimos en el documento anterior? pues aquí me está marcando que hay error ortográfico este problema es tipo de recursos que no están hechos específicamente para escribir en lenguajes matemáticos o científicos ahí yo creo que el procesador del texto supone que dice SO diagonal YON TO y no nosotros lo leemos en física como posición final en el eje de X con un movimiento unidimensional menos la posición inicial pues le pongo no leí mejor la la O de original voy a ponerle XI como inicial entonces nosotros ponemos un punto XO entre tiempo final de los tiempos iniciales que es lo que había escrito yo hace rato esto es igual a D de con flecha lo que hago yo es despejar X final estará aquí y lo tengo o no tengo otro nombre ya no sirve obtengo que X final es igual a X final este cociente esta diferencia por cierto está dividiendo tendría que pasar a otro lado multiplicando pero ¿por qué nada más veo a este lado TN y no veo ya TX0 o TX7? ¿por qué no la veo? ¿eh? porque T0 es igual al tiempo cero ¿bien? ¿bien? hay oh vaya y ahora sí ya no veo nada bien ok entonces el decíamos 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 ahí está ahí está ahí quedó ¿bien? entonces el tiempo inicial es igual a cero entonces es T menos cero que a T pasa dividiendo entonces pasa multiplicando entonces pasa multiplicando B por T eje es le queda X eje menos X cero X cero lo está restando pasa al otro lado es magia entonces no es magia es álcool o es la magia de álcool igual puedo para el caso de el objeto que cae a velocidad no constante o su cuyo movimiento es lineal no uniforme que está acelerado puedo yo conociendo la aceleración y esa cómo la puedo tener ya lo habíamos dicho a través de la la aceleración ¿cómo tengo A para un objeto que esté moviéndose por ejemplo que está cayendo gráfico B contra T y la pendiente es A esta gráfica la obtengo de la gráfica anterior que sería X contra T cuya pendiente sería T por supuesto para un movimiento acelerado tiene que ser así que fue lo que vimos ¿no? si recuerdan esa gráfica que hicimos en la sesión anterior tenemos esa gráfica bien entonces si este es el movimiento si es esta línea entonces aquí A es igual a C porque B es igual a una constante la aceleración si fuera igual a una constante entonces graficarlo nos daría esto una línea horizontal para esta A en B igual a constante pero si el movimiento es AB no constante que es este de la curva entonces lo más probable es que tenga una aceleración constante sin embargo no siempre es así a veces la aceleración puede bailar ok pero es para el movimiento las cosas que cambian de posición ok pero o hay una cosa interesante en los objetos cuando están en movimiento bien vimos otras cantidades esto esto ya vemos entonces déjenme notar la pantalla para poder apagar la ya ok entonces ya tenemos la podemos calcular la posición en cualquier momento que el objeto esté moviendo y podemos ahí está un ejemplo podemos también calcular la velocidad la velocidad para objetos acelerados fíjense aquí está la fórmula no es fórmula es una ecuación que sale de desdejarla de la definición de aceleración curiosamente tiene la misma forma que la fórmula de cambio de posición ok lo voy a pasar para acá pero debemos considerar no lo hagan en casa que sucede cuando los objetos los reconocemos como objetos es decir que tienen masa y están en movimiento bueno pues de entrada si están en reposo si se encuentran en reposo para ponerse en movimiento sabemos que algo debe perturbarlos perturbarles ese recoso ese algo puede ser por ejemplo a ver si aquí se va a ver la observación lo voy a dejar está aquí nada más para determinar la altura esta escala es de 10 en 10 en 10 lo voy a poner aquí o sea aquí sean 10 20 30 40 50 65 centímetros aproximadamente ya seamos que no sería exacto decirlo así pero bueno voy a dejarlo caer de una altura de 15 centímetros y ocho sé a qué altura está y conozco la aceleración de gravedad ya vimos el dato de la masa de este yoyo cómo se puedo yo saber cuánto va a mover a esta pelota no es que la moví para abajo pero hay lo que se moviera en forma de frontal el experimento aunque parece simple el sistema es un sistema bastante complejo ¿por qué no estoy haciendo así? es más te voy a dejar entonces caer de 10 centímetros así intentemos ahora ¿cuál sería la diferencia en ambos fenómenos? no lo voy a intentar con la pelota de ping pong a menor altura sería más persistible ¿tenemos el problema? de que tenemos una escala muy grande para poder medir las distancias las longitudes pero aún así ¿cuál sería la diferencia en haber dejado caer el yoyo de esta altura a dejarlo caer de esta altura? ¿cuál es la diferencia? ¿una mayor aceleración? una mayor velocidad en la caída libre dado que es un movimiento acelerado lo que cambia es la velocidad aquí la velocidad la velocidad es la pendiente es la pendiente voy a apretar esa A para que no nos confunda cuando la pendiente es constante significa que la velocidad es constante pero en una curva lo que vemos es que la pendiente cambia y si la pendiente cada vez es mayor ¿cómo es el fenómeno? acelerado cada vez va a mayor velocidad voy a permitirme poner otra gráfica de diferencia ¿cómo sería este movimiento? el opuesto es acelerado o incluso así va disminuyendo en el cambio el otro va aumentando la velocidad disminuye la velocidad o aumenta la velocidad en el caso de la caída libre va aumentando la velocidad entonces la velocidad a la que golpeó el yoyo a la pelota verde fue mayor en el primer caso que en el segundo ¿y cómo fue el cambio en el movimiento el cambio en el estado perdón de la pelota diferente ¿en cuál se movió más notablemente? ¿cuando cayó de mayor altura o de menor altura? ¿lo repetimos? aunque pase lo que pasa que no podemos de momento medir ¿de cálculo le vamos a caer 60 centímetros? no, la probabilidad es 60 centímetros pero le voy a caer de 15 ¿de 15? ¿alguien no? salió ¡ah! una onda sí salió ok lo que van a hacer después en su casa es bajar el video y calcular el movimiento sabiendo podemos saber cuál fue la magnitud de la perturbación que movió a la pelota decían en la primera en la primera ley todo objeto tiende a que mantenga su estado de reposo a menos que algo la perturbe y ese algo se llamó yo-yo ¿bien? y en la segunda ley ¿qué es lo que nos dice? que el cambio en el movimiento dependerá de la masa del objeto y la fuerza que actúa sobre ese objeto entonces pueden calcularlo pero hay otro pequeño detalle echarme una mano literalmente echarme una mano pon esta pelota aquí así ah bueno antes que no se caiga para que esa pelota cambie su estado de reposo ¿qué tiene que suceder? una fuerza tiene que actuar sobre ella ¿ok? espérsela vuelvo a poner en la mano ¿qué pasa si yo le pongo algo que impida que esta pelota golpee a esa pelota? ¿se moverá? podemos poner por ejemplo una pelota aquí en medio ¿qué? ¿se va a mover? ¿sí? bueno ¿no sabes? si se murió ¿ok? recuerdan el experimento el otro experimento que hicieron de los cascos ¿sí? vieron que en algunos casos el globo que estaba dentro del casco se rompía en algunos casos no lo dejaron ver en las alturas ¿cuál sería la diferencia entre los globos que se rompieron y los globos que no se rompieron? ¿por qué se rompían los que caían de mayor altura? por la velocidad la aceleración es la misma si fuera la aceleración todos habrían roto en algunos casos de ustedes sí en otros casos no puede haber pequeñas diferencias pero en general se rompen más fácilmente los que caen de mayor altura que los que caen de menor altura y la diferencia entre ellos es la velocidad no la aceleración eso es porque lo que le pasa a la materia cuando colisiona o interactúa mecánicamente con otra si está en movimiento ese movimiento debido a su masa continúa es lo que dice el mismo el movimiento debe seguir pero si algo extraes en el camino es una que el movimiento se permanece continúa lo mismo estaba la pelota quieta le pusimos una pelota antes arrojé una tercera pelota y la pelota que estaba sobre tu mano salió movida bueno aquí tengo algo más este vamos para que lo puedan ver mejor habría que proyectar ¿sí? porque está un poco abajo y no todos lo van a ver alguien que me ayude con el celular como cámara vamos a ponerle la cámara a ver alguien que tenga pulso o que no sea de maraquero o me préstame un banco para que te acudiste bueno ahí está ¿sí lo ven? sí vamos a ampliar son cinco esferas que están colgadas y están en contacto una junto a la otra voy a tomar la que está en uno de los extremos tratando de no perturbar a las otras y la voy a dejar ahora la voy a levantar y la voy a dejar caer ¿qué va a suceder? y no solo eso ya está en reposo bueno casi voy a ponerlo fíjense va a usar los ladrillos de atrás como punto de referencia para una aparente escala y aunque la cámara se mueve lo que importa es que no se mueva las esferas respecto al y quien está justo si vemos atrás los ladrillos está donde se juntan los tres ladrillos lo dejo caer y vean la esfera del extremo opuesto ¿a dónde llega? a la misma altura a la misma altura no va más arriba bueno vayan huyendo ¿por qué vayan huyendo? y algo más interesante fíjense voy a dejar caer ahora dos esferas un poco más abajo porque de repente si las formas se perturban mucho el sistema ahora voy a dejar caer tres esferas cuatro esferas necesito obtener los dedos largos afortunadamente ahí va y lo último dirían sí pues si era extraño lo hiciste porque van todas juntas bien esto se debe a que el molinito ticla perseverando a conservarse el movimiento es que ya vamos a para que ya te puede decir tenemos una fabulosa camarógrafa que además también es música toca las maracas en la banda de la ok bien Bien, bueno, entonces, tenemos, que hemos sido testigos, hemos observado que el movimiento se conserva. Pero depende también qué tanto se desplaza o cómo se conserva o continúa el movimiento, depende de la masa. Y de cómo se esté moviendo, pero respecto a su velocidad. ¿De cuál? Velocidad, flechita, siempre flechita, velocidad, flechita. La aceleración también tiene, ¿me entiendes? Bien, ok, velocidad. Entonces, el movimiento, ¿qué tanto tenemos una nueva cantidad? La cantidad se llama cantidad de movimiento. La definimos como la cantidad, vamos a ponerle, C, entre paréntesis, C, sería igual a el producto de la masa por la velocidad a la que va el objeto que se está moviendo. ¿Cuál sería la cantidad de movimiento de un objeto constante en el pozo? De cero, cero, velocidad de cero. Cero por N me da cero. No importa si la masa es... Yo, pareciera que esta es una masa grande, ¿no? Ahí está. Y de ahí es una esfera que tiene una masa de un kilogramo. Y es una pelota medicinal. Se tocan una todas las mañanas. No, no sé por lo que dicen en pelota medicinal, pero es que es para hacer ejercicio. Hay de diferentes masas. Hay de masa para las tortillas, de masa para el pano. La masa como cantidad de materia, recuerden. Entonces, esta esfera tiene una masa mayor que la que está. Esta otra verde, que es una pelota de, para jugar al squash, que tiene una masa de, ¿cuánto dijimos? Como 25 gramos, ¿no? Aproporcionalmente. ¿Cuánto es, proporcionalmente, respecto a la masa de esta pelota? De la pelota medicinal. Si estas son mil gramos, y estas son 25 gramos, es el 2.5% de esta masa. Y, sin embargo, su magnitud, de longitud, del diámetro, vamos a decir, el diámetro, es, no es el, no, no es el 1%, vamos a decir, tampoco es el 2%. Lo que hace que consideremos, antes de suponer qué tan grande el número, los, habría que preguntar qué números, de espacio, o de materia, hay en los objetos. ¿Cuál objeto es más grande? Este o este. Preguntémonos en cuál de las cantidades. En la cantidad de materia, esta. En la cantidad de volumen, también esta todavía. ¿Correcto? En la longitud, también esta. En la cantidad de movimiento, ¿cuál tiene mayor movimiento? Pero ahorita ninguna. ¿Cuál tiene mayor movimiento? Esta pequeñita tuvo mayor movimiento que esta. Vamos a quitar aquí. A este objeto, que nos permite entender la cantidad de movimiento, y cómo se transmite, todas las esferas son iguales. Todas son iguales. Estas esferas. Esto se llama cuna de Newton. Las encuentran en, este, donde venden adornos para oficina. ¿Se van a vender lo de vez en material educativo? No, ahí no las encuentran. Las encuentran donde venden adornos para oficina. Bien. Ahí está. Una esfera de un kilogramo. Mil gramos. ¿Qué pasa cuando dos objetos polisionan? Si son iguales, la transmisión del movimiento va a ser equivalente. Lo vimos. La esfera que caía de un lado, movía a la otra. En una cantidad igual que el movimiento que tenía la otra. Solo que, de hecho, incluso en el mismo sentido. Regresa y va a ser. No sé que la cuna de Newton. Ok. ¿Esta pelota pequeña podrá mover a esta pelota grande? Sí. ¿Sí? ¿Será? ¿Qué tanto se movió? Lo podemos calcular si medimos ese pequeño cambio de posición que tuvo. Aquí el problema es la escala. ¿Sí? Pero cuando hacemos la masa de esta, podemos calcular la velocidad a la cual venía. Y entonces, a ver, ¿cuánto se va a mover esta pelota grande? Vamos a... Voy a tratar de arrojarla igual. Ahora voy a cambiar de posición. Voy a arrojarla igual. Hay problemas al final de la pelota porque está muy grande. Está muy grande. Pero es evidente que en una colisión de dos objetos de masa distinta, aunque las velocidades sean iguales, la cantidad de movimiento de cada una de ellas va a depender de la masa. Mucho cuidado cuando viajen en su auto pequeño y vayan a colisionar con un trailer. Por despacio que vayan, por lejos, por pequeña que sea la velocidad, porque el dado que no está en función de la velocidad, estaría en función de la masa. Y sufriría el peor daño, el objeto menos masivo. Ya habíamos visto el experimento de la pelota de squash cuando es golpeada con la pelota de ping pong. Ahora entendemos. ¿Cuál es la relación total entre el movimiento de estos dos objetos? Cada objeto va a tener su propia cantidad de movimiento. Vamos a decir. Vamos a ver si... El verde es para la pelota verde. Bien. Gravitó. Este... Y el asunto es para la pelota blanca. Bien. Cuando colisionan, aquí se establece una igualdad. Entonces, ¿cuál es la velocidad que va a tomar la pelota que se ha colisionado? Depende de la velocidad de la otra pelota. Bueno, de la colisión. Bien. No es igual esto. Ahí está. Para que seamos la escala. A esto. Bien. Evidente. Esto es importante para cuando estamos viendo qué puede suceder con los organismos cuando se ven sujetos al movimiento. El movimiento puede afectar de maneras distintas a los organismos. Ya hicieron el experimento de qué sucedería con la masa encefálica en una colisión, aún teniendo un casco de protección. Sin embargo, el sistema biológico no es tan simple como nuestro modelo experimental. En la evolución biológica en la Tierra, una vez que mutan organismos y dan origen a los vertebrados, estos, los primeros vertebrados, se reproducen por medio de qué? ¿Cuál es su mecánico de reproducción? Es sexual, por supuesto. Pero, ¿cómo se desarrolla el embrión? ¿En qué se desarrolla el embrión? ¿En qué sistema? ¿En qué? En huevos. Los mamíferos, los primeros mamíferos, de hecho, así se reproducen. Los equilnas, los ornitorrincos, los cuales se conocen como prototerios, son los primeros mamíferos, se reproducen por medio de huevos. El siguiente paso en la evolución de los mamíferos, ¿cuál es? ¿Cuál es? Los marsupiales, como el cánguro. Me falta un tercer pí. Los cánguros son terapodos, no son piperos. El rabo funciona como un tercer pí, en el cual se apoyan para su locomoción. Los cánguros, las arigüeyas, se reproducen. ¿Cómo es su proceso reproductivo? Partes internas y partes externas. En los casos del huevo, es externo a la madre. En el caso de los mesotellos, ¿son mesotellos? Sí, creo que sí, ¿verdad? En el caso de los marsupiales, parte del desarrollo espionario es externo y parte es interno. La última parte es externa. ¿Cuál es el siguiente paso en la evolución de los mamíferos? En el mecanismo de recorrupción. Los placentarios. Los placentarios. O euterios. Yo tengo un amigo que así se llama, euterio. Se llama euterio. He sido un profesor de departamento de físico. Próximamente es físico, el euterio. Y sí es mamífero, y es euterio. Si hubiera sepado, nació de un huevo. Si no, sería morca. Entonces, los... ¿Qué ventajas ofrece, por qué fue posible que esa mutación que dio lugar al desarrollo embrionario, que se llevaba adentro de la madre, tuviera tal éxito, que hoy en día la mayoría de los mamíferos existentes son euterios, y no proteterios ni mesoterios. No son marsupiales. Hay muchos marsupiales, pero no hay la misma cantidad de especies marsupiales que de las enteradas. ¿Cuál es la ventaja? ¿Por qué? La protección. ¿Cuál protección? ¿Por qué ofrece protección? Al estar adentro, la protección es medio ambiente, porque antes de estarmos. Este es el embriocito. Ahí está. Viva adentro de un huevo. ¿Qué pasa si algo golpea al huevo? ¿Qué pasa si algo golpea al huevo? Bueno. No, ni siquiera alcanzaron a bautizarla. No, ni siquiera alcanzaron a bautizarla. No, ni siquiera alcanzaron a bautizarla. Esta pelota tiene aire adentro. ¿Y es deformable? La puedo deformar. ¿Veis si hay algo de fuerza aquí? Esta pelota es sólida, la de béisbol. Ni un gorila creo que podría comprimir. Es sólida. Voy a ver si le doy a la pelota de Spanio en mi dedo. Spanio fue en mi dedo. Pero la mayor cantidad de la masa y su movimiento colisionaron con la pelota de Ule. ¿Qué he puesto con el embrión? ¿Traen por ahí globos? Bueno. Adentro de la madre está el embrión, pero está envuelto no en aire. Está... ¿Dónde queda el protobisbol? Ahí está. ¿Alguien que se traiga... ¿Sí traen globos? Ponle un poco de agua al globo. Inflarlo con agua. ¿Sí? No mucho, mucho, porque no queremos que se le vente el globo. ¿Alguien que viene un globo con agua? Sí. Con cuidado. No es mucha agua, es... Con cuidado. Ahí sí. Un poquito más, un poquito más, un poquito más. Deja tu cuaderno y te voy a... A remojar. Más. Un poco más, un poquito más. Un poco más. Eso es suficiente. Ahora con cuidado, retíralo y amárralo. Amárralo. Vamos por el... Este puede ser el símil del líquido amniótico en el diente de la madre. ¿Bien? Hace otro día hicimos el experimento con aire. La pelota de hule. Que es deformable, la puedo deformar. Igual que este globo. Se tiene deformado. Se tiene deformado. Lo pongo aquí. Vale. Y el embrión, tranquilo. Es más probable que sobreviva a esas perturbaciones mecánicas, solamente mecánicas en este caso, a las que está sujeta el embrión y a las que está sujeta la madre. Entonces, aunque la madre se caiga, sirve que no sea de una alterada muy grande. Aunque la madre... Vean en estado silvestre. Las leonas preñadas tienen que seguir comiendo y más porque están preñadas. Las leopardos o hembras también. Incluso las presas de esos predadores también. Si viene el león, pues tiene que correr. Las cebras, los antílopes, lo que sea, tienen que correr y están en movimiento. El pobre embrión está... Pero no sufre daño mecánico. No, no se golpea. Porque está adentro de ese ambiente que lo que hace es que modifica la forma en la que se distribuye esta cantidad de movimiento de todo el objeto. Y aquí se nota, sobre todo en el líquido, cuando lo comprimo, ¿qué sucede? Se distribuye. A diferencia del sólido. En un sólido, como en el caso de las esferas de la cuna de Newton, la cantidad de movimiento se transmite completa de la primera a la segunda, a la tercera, a la cuarta, a la quinta esfera. Por eso es que se desplaza la misma distancia que la distancia que se desplazó al objeto que colisionó originalmente. Porque se le transmite todo el movimiento. En el caso de los gases y los líquidos, la transmisión del movimiento se hace diferente. Es ahí donde definen los doctores. Y es ahí donde empezamos a preguntarnos ¿qué carambas es la materia? ¿Cómo está organizada? Me han dicho desde la primaria que todo en el universo está hecho por materia y se agrega en física en tres estados de agregación. Sólidos. Líquidos. ¿Préstemos el globo? Ah, bueno. Gases, no hay problema. Está. Gases. Esa perroca tiene aire adentro. Sin embargo, toda esta materia sigue teniendo movimiento. Sigue teniendo masa. La materia tiene masa. Y su movimiento es capaz de generar... Bueno, si está en movimiento, esta masa tiene dos cantidades. Es la cantidad de movimiento y la fuerza. Y la fuerza también depende de la velocidad que depende de la aceleración. De hecho, de la velocidad final. ¿Cómo se ve afectada esta fuerza? Un poco para que tengamos idea cómo se modifica. Este... Y puedo sentar yo cargar el... Darle un poco de batería para el celular. Porque ahora... Bueno, este... Necesitamos poner el reyector un poco más cerca para que lo puedan ver. Vamos a ponerlo en este banco que no vamos a usar ahorita para la cuna de Newton. Vamos a poner este aquí. Y voy a necesitar otros asistentes. ¿Cuántos se necesitan la batería? Suficiente. Podemos descontentar la batería. Vamos a poner esto para que puedan... Los que están más atrás... Ver... Con cuidado, si no nos vamos a drogar. Ver lo siguiente. Vamos a usar la cámara de video para poder ver lo que vamos a registrar de números en la caída libre de objetos de origen de masa. Bien, vamos a ver aquí. Correcto. Ahí va. Este... ¿Cabado, Rafa? ¿O alguien más? No, está bien, está bien. Aquí lo que necesitamos es ver la escala... ¿Ahí está? La escala de esta báscula. ¿Bien? No importa que la veamos de cabeza, podemos... Un poco así. Aunque la hagamos de cabeza. Luego, este... Eh... Ay, yo no... No, va a ser camarógrafo. No, va a ser camarógrafo. Manténlo ahí. Bien. Vamos a usar las pelotas cuya masa ya conocemos. Eh... La de... Tenemos la pelota de béisbol, la pelota de béisbol, la pelota de tenis, la pelota... Decimos... Usamos la profesión de algo que la masa para que sea para. D sería la materia. ¿Verdad? Van a ver aquí la escala. Cero kilogramos... Ahí está. Sí está. Trata de ponerle el... Correcto. Yo pinte una escala de... Ahora sí, de abajo hacia arriba. El cero es abajo. Porque vamos a medir la altura de la cual cae la pelota. ¿Bien? Esto revísenlo luego en el video ya que lo tengamos en YouTube. Voy a dejar caer las cuatro pelotas de diferentes alturas. Primero, la pelota... Este... Para... Ping-pong o tenis de mesa. La voy a dejar caer de 50 centímetros de altura. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Aquí son 50 centímetros de altura. ¿Correcto? Tres, dos, uno. Un cuarto cambio. Ahora, de un metro de altura. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Aquí es un metro. Voy a dejar caer la pelota de una altura de un metro. Decimos NR. No resuelto. No hubo resolución. Un metro. Vamos a ponerlo de dos metros. Acá son dos metros. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, diez. Tres, dos, uno, cero. ¿Cuál es la masa de esta pelota? ¿Se acuerdan? Va la pelota para jugar squash. 50 centímetros. ¿Sí es aquí? Sí, uno, dos, tres, cuatro, cinco. 50 centímetros. Tres, dos, uno, cero. ¿Llevo algo? Un metro. Es aquí. Tres, dos, uno, cero. dos metros. Tres, dos, uno, cero. ¿Sí se acasó a ver algo? Pelota para jugar tenis. tres. Creo que en el lugar de voto se hubiera traído casco. 50 centímetros. Tres, dos, uno, cero. Un metro. Tres, dos, uno, cero. Dos metros. Tres, dos, uno, cero. Pelota para jugar beisbol. 50 centímetros. Tres, dos, uno, cero. Un metro. Tres, dos, uno, cero. Dos metros. Tú confías. Tres, dos, uno, cero. Tres, uno, cero. Eso es tener pulso. Un nombre valiente en el nombre de la ciencia. Vamos con la pelota de un kilómetro. cincuenta centímetros. Tres, dos, uno, cero. Un metro. Tres, dos, uno, cero. Pobre vasco de la ciencia. Metro y medio. Ciertos cincuenta. El nombre de tus alos. Mental. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Aquí son dos metros. Ya nos está encima, se movió. ¿Ya están? ¿Cero? A ver, necesitamos que le acuten bien. Ahí está, no te muevas. Tapa de los tres para que no haya tres, dos, uno, cero. Tres, dos, además estamos bien, ¿no? Tres, dos, uno, cero. Bueno, esperemos que se vea en el video. Correcto. Hemos visto, ya podemos para eso, hemos visto cómo cómo se comporta la materia cuando está en movimiento o en reposo. qué sucede cuando cambia su estado de reposo novediente y cuando algo la perturba. Ese algo está siendo una fuerza y esa fuerza como hace algo vimos que en algunos casos desplazó más a la pelota cuando colisionó el chollo con ella. Incluso podríamos hacer la pregunta ¿por qué los objetos rebotan? ¿por qué cuando colisionan lo voy a hacer aquí abajo? ¿por qué cuando colisionan rebotan? ¿y cómo rebota cada uno de ellos? ¿por qué algunos cuando colisionan rebotan? Otros no. porque depende de cómo está la materia. A veces la materia se puede sin importar lo que actúe sobre ella no cambia su forma. No se deforma. Como las esferas de la cuna de Newton no se deformaron. Como la pelota de béisbol en general podemos considerar que no se ha deformado. Cuando los objetos colisionan y no se deforman y es aquí donde es importante que prestemos atención porque es fácil confundirse por cómo manejamos el lenguaje ecologial allá en la calle. Cuando los objetos colisionan y no se deforman se dice que la colisión es elástica. la colisión es elástica. Y la transmisión del movimiento es prácticamente completa como vimos en la cuna de Newton. Como vimos cuando la pelota de béisbol colisionó con el pizarrón que hizo y la pelota de ping-pong que hizo de embrión se murió. Hay una transmisión del momento de la pelota de béisbol al pizarrón a la pelota de ping-pong como si fueran varias esferitas de la cuna de Newton. Eso es en las colisiones elásticas. ¿De dónde fue la pelota de squash? ¿Viene? O incluso la pelota de tenis. Aquí está. No, Juan, alto por ahí. A ver, a ver cómo está tu brazo. ¡Chueco! Esa no, porque si la deforma se queda deformada. Después no la voy a hacer. Yo puedo deformar la pelota de squash. Puedo incluso deformar con mucho pero sí puedo deformar la pelota de tenis. ¿La de béisbol no me go? No me preocupes, no la voy a deformar. Mi dedo tal vez sí. Y la pelota de béisbol no la puedo deformar. Cuando colisiona esta pelota ¿cómo es la colisión? ¿Dijimos? Elástica. Cuando esta pelota colisiona se deforma. Ya bien, entonces se deforma. ¿Cómo se llamará la colisión? Inelástica. Inelástica. ¿Y qué significa no elástica? ¿Y la pelota cómo es? Deformable. En física decimos el deformable. Allá afuera le dicen es como una liga. y las liga son ¿cómo dice la gente? Elásticas. En física es al revés. Inelástico es una colisión en la cual los objetos no se deforman. Elástica es una colisión en la cual los objetos se deforman. Los sistemas biológicos en general en general puede haber algunas excepciones ¿Colisión elástica? Colisión elástica cuando no se deforma. Cuando no se deforma. Colisión inelástica cuando se deforma. ¿Bien? Los sistemas biológicos los organismos en particular los sistemas biológicos por sistema ¿no? Los organismos en general son deformables. ¿Cómo dice? ¿Cuasi no? Bien, está el máster. Bien. Está muy colisionado. Ok. Entonces ¿esto cómo es? Cuando mi mano colisiona con el globo de hecho está colisionando es una colisión inelástica porque los objetos incluso mi mano se alcanza a deformar un poco. Se deforman. Y esto nos está hablando de cómo está agregada la materia. Y cada poquito de materia cada que colisiona toma direcciones y sentidos diferentes y se lleva un poquito de la cantidad de movimiento. Un poquito de agua se va para allá y se lleva esa agua se lleva parte de el movimiento de mi mano. ¿Sí? Una parte se va para arriba y otra parte se va para abajo. Cada parte lleva un poquito de esa cantidad de movimiento. Y eso le ha dado una ventaja a los organismos para sobrevivir en la tierra y quizá en muchos lugares. Con esto terminamos el día de hoy y nos vemos el próximo martes para continuar tratando de cómo funciona el mundo y nos vemos en el próximo martes y nos vemos en el próximo martes